El Simbestab de Zacatenco, Ticomán, el Centro Nacional de Enseñanza Técnica e Industrial de Avenida Las Granjas y el planetario Luis Enrique Herro, son algunas de las obras que ha creado el arquitecto Reinaldo Pérez Rayón y por las cuales se le entregó la medalla a Bellas Artes en medio de aplausos y el célebre grito de victoria del IPN. Mucha satisfacción, me siento mucho, muy honrado. Yo he sido un apasionado de la arquitectura y la arquitectura ahorita me está respondiendo. He recibido otros, pero pues este es muy significativo para mí, sobre todo la edad que ya tengo. Pérez Rayón, quien fue alumno de Juan O'Gorman, ha influido con su trabajo a muchas generaciones al tratar de relacionar la arquitectura pura con los elementos de la modernidad. Así también, reconoce que la arquitectura hoy en día ha perdido su sentido de preocupación social, ya que algunos arquitectos buscan primero la fama. Cuando yo ingresé, se estaba formando el Politécnico y había un fervor patriótico, nacionalista y socialista muy grande. Y entonces entendí que la arquitectura era fundamentalmente un satisfactor social, un modo de servir a la comunidad y eso pues lo he mantenido toda mi vida profesional. Noticias 22, Alberto Aranda.